Quizás no hayas oído hablar nunca de este concepto, pero desde AbaiBook te animamos a descubrir la importancia que tiene para todos los negocios, tanto los pertenecientes al sector turístico como los que no. Tener definidos a tus clientes potenciales te ayudará a mejorar tu estrategia, la comunicación y, por tanto, la opinión que tengan ellos sobre ti, lo que se verá reflejado en una mejora de tu reputación online. En este vídeo vamos a explicarte cómo puedes crear tus propios Bayer Persona. Hazlo de la manera que prefieras, pero recuerda que cuanta más información tengas de tus clientes potenciales, mejor podrás definir tu estrategia. Utiliza encuestas y datos del mercado para completar el perfil. Descubre cuáles son las tendencias de viaje, los alojamientos preferidos o las actividades más populares. Hacer esto te ayudará a identificar y detallar las necesidades, características y deseos de cada Bayer Persona. Es muy importante que las sigas actualizando siempre que puedas. De esta manera, tus estrategias evolucionarán al mismo tiempo que lo hace el mercado. Una vez que las tengas completadas, te servirán de guía para ofrecer diferentes servicios a cada uno de tus clientes potenciales y para elaborar la estrategia de marketing que mejor se adapte a sus necesidades. Es importante que pienses en los diferentes viajeros que puedes recibir en tu alojamiento y que los asemejes a una persona y a las diferentes características que les representan. Una buena idea es darles un nombre que comparta inicial con la palabra que mejor pueda definirles. Noemi Naturaleza, Alberto Aventurero, Sergio Spa, etc. Ten en cuenta que crear una ficha de cada uno de tus viajeros ideales te permitirá reconocerlos más fácilmente y ofrecerles todo aquello que necesitan en todo momento. En la caja de la descripción te dejamos unos cuantos enlaces que te ayudarán a entender mejor la importancia de los Bayer Persona y una plantilla para que puedas crear tus propias fichas de la forma más sencilla. Como siempre, gracias por tu tiempo y nos vemos en el siguiente vídeo.